Música Estamos acá en la Torre Aqualina, en un departamento en el cual hemos instalado cortinas roller con género screen. Es un género screen al 10%, el cual permite una visión bastante aceptable. Este material es todo en fibra de vidrio, es muy fácil de mantener, lo que es la parte de limpieza, pero lo más importante es que son cortinas que están motorizadas por su tamaño, y bueno, es una cuestión también de comodidad, pero más que nada por el peso en cuanto a su ancho y su alto. La motorización está hecha con un mando a distancia, en este caso es con mando a distancia, también puede ser con un mando manual con llave. Cualquiera de las dos maneras funciona, obviamente el mando a distancia, es una comodidad como cualquier control remoto. Música En cuanto a la parte técnica de la instalación, esto más que nada para los profesionales, para ver el espacio, cómo instalarlo. Lo ideal es tener una pequeña garganta como para esconder el tubo donde va montada la cortina. El motor va inserto dentro del tubo, el tubo es un tubo aproximadamente de entre 50 y 60 milímetros de diámetro, y dentro de ese tubo va colocado el motor. El motor que tiene control remoto tiene una pequeña antenita que toma la señal y comanda, y sube o baja según la orden que se le dé. Una de las virtudes que tiene esta tela es que nos permite bajarlas y no sentir esa sensación de ahogo o de encierro porque uno puede seguir observando o tener cierta visión. Este, como decíamos antes, del 10%, hay del 5%, del 3%, del 2% y 1%. El comando nos permite tanto subirla como bajarla, o sea, tiene unos puntos de corte, obviamente en su parte superior y en su parte inferior. Si uno quiere cortarla antes, lo puede cortar donde desee, eso no hay ningún inconveniente, lo puede bajar a donde le quede más cómodo, por entrada de luz o ventilación o lo que fuese. Música En la misma torre, ahora en vez de un estar, estamos en el dormitorio. En el dormitorio tenemos otras necesidades que con el estilo de construcción actual, al no tener persiana y ser superficies vidriadas muy amplias, bueno, la solución es poner una cortina en blackout. En este caso, el sistema utilizado es el de roller en blackout. La cortina roller de blackout tiene un inconveniente, que son los laterales, los extremos, que la tela nunca va a llegar al ras de la pared lateral, de las paredes laterales. Entonces queda una luz importante, el cual, para solucionarlo, se realiza con guías laterales. Estas guías son unas guías de aluminio, en el cual corre la cortina dentro de estas guías. Esto no permite que la luz lateral, que va a filtrarse por los costados, ya no va a suceder. Entonces se logra un ambiente más oscuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!